por aquí está Dianita pues endulzando un rico café y la agarramos con el moño pero no colorado porque ese es moño negro una cola negra y por aquí tenemos pues a toda la familia de alisandro bonillo muy buenos días allí a todos y buen provecho porque ya están comiendo de sus sagrados alimentos unos ricos frijolitos con huevos fritos y pan francés y aquí tenemos para el maestro elisandro es un honor tenerlo aquí en el hogar pues todos ustedes como familia amigos que son y por aquí pues tenemos a mamá jesús también echándose unos ricos para no mentir los míos no son así son frijoles garroteados los que tienen así le dicen así yo sí he escuchado no sé si ustedes nosotros aprendimos como los hacen así los medios los aplastan que no se quieren un solo pero yo cuando los hice por primera vez yo decía que era como como ese porque el compadre me dijo no no éramos compadre en ese tiempo pero solo me dijo ni a jesús me dijo a menos unos frijoles este leñaseados le dijo a él no me dijo así no es verbiado me dijo como un rico frijoles que haga vinagre chile y está bien rico para los que le gusta comer chile como se la pasó alisandro en el concierto a donde estuvo excelente sí sí hizo llorar al culo sí jajaja jajaja están ricos los frijoles sí están están buenísimos y saul dice que él quería quería quitarle las dudas del día tiempo que quería cantar tocar y irse a oír a lo lejos jajaja 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 No es como pudiera ser, no es un audífono. Pero es que él dice que él quiere escuchar a otro, pues. Ah, a escucharse. Pero si uno mismo, la voz de uno, uno se oye raro escucharse uno mismo a veces. A la cuesta adaptarse a un micrófono. Dios me gusta mandar, porque donde me oye, ya lo lleven. Ay, oye mi voz. ¿Y Dianita, qué le pareció el concierto? Todo muy bonito. Verdad que es bien bonito se escuchaba las dos cosas. Anoche no hubiéramos querido dormirlo. Ese es bueno para la guitarra. Para que el siguiente día amanezcamos bastante mareados. Bueno, para la guitarra. Sí, porque nos llegó a las... Casi las once todavía tocando. Y porque yo les dije que los acostábamos un rato, ¿no? Que este... Alessandro, Saúl y Gavino... Son baterías sin... Dejas que no se descargan. Son Rayovat. Son... Son de las calcalinas. Son estándares. Ellos se cargan en la noche y en el día. Ya no dejan. Son son raro. Más o menos, ¿cuántas canciones ha podido usted, Alessandro? No, hombre, no tengo una cuenta. No tengo una cuenta de cuántas. ¿Un tantello? Más de cien, sí. Y Saúl también. Saúl... Tiene un baile. A veces está estando... Ha escuchado la canción, me acuerdo que me la puedo abrir. No me acuerdo cuántas me acuerda. Pero así un análisis de... Más o menos, también le han dado quizás... Análisis de antivirus. Le han dado por las mismas quizás. Porque a veces a mí me dejan en la luna con las canciones. Yo ni nunca las he escuchado. Por ejemplo, el ausente lo estaban pidiendo. Ahí en los comentarios. Pero según yo era aquella, este... El ausente, la de Pastor López. Pensaba yo. Y ellos salieron con otra del ausente. Pero no es la que canta Don Ramón. No, esa es otra, va. No estaba muerto. Andaba de parranda. Es que la gente que dice, después es este... Yaviné de donde andaba. Don Ramón dice que primero muerto antes de ir al panteón. Lo mismo dijo. Está como el chavo cuando dijo, antes muerto que perder la vida. Primero muerto, dice que perder la vida. Tú lo has querido, le dijo. Vale, tiró el... No. No, no, no. Ya fue. Ah, ¿dónde, dónde? Este es. Usted es una bendición tener a... Sí lo cuida. Sí, yo sí lo cuida. Porque se le nota que hay alegría en él. Y a pesar de la situación... No hay... ¿Cómo pan dame? Sin pena, ¿cómo? Y lo más bonito que alaba y bendice al Señor, es un gran premio para ustedes, porque son admirables los jóvenes que en este tiempo son sanos. Lo bonito es el cuidado que tienen, y se ve que ellos son personas bien humildes, pacientes, porque no cualquiera se va a echar compromiso de cuidar a alguien como él de años, porque es un cuido que, como la niña, y a veces la niña, ahí estamos todos y nos dificulta cuidarla porque... ... 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 el día de ayer. Gracias por que los prepara también eso. Mi mamá no estaba, andaba de parranda. Por eso andaba de fiesta. La misa es una fiesta alegre. Es que usted no me deja que yo termine las palabras. Sabiendo lo que uno tiene, vayan conmigo. ¿Cree usted que yo soy humilde o no? No, sí, pero a veces la misma humildad le hace hacer cosas a uno. ¿Cosas como comer pan francés en la mañana? No, pero también. Pablo dijo, yo en vez de hacer algo, lo que no quiero hacer. Mira, Pablo, el cuerpo quiere, que yo lo quiero hacer. Dice, que me lo dejo, que yo lo quiero hacer. Mire, antes de llamarse Pablo, hacía lo que él no quería hacer. Sí, mire, mire. Para que vean que aquí estamos, pues, también compartiendo con la familia de Alessandro, mi padre, sobrinos. Poco a poco viene siendo ya otra vuelta al kinder. Ajá, pues. Sí, Dianita, por ahí está. Saluditos para todos y gracias por habernos acompañado. Gracias. Poe a ayudar. allowing me hacer durante 8 milоров. ¡As tan con el controversy! Y recuerden que te mueverERS aquí,